Yvonne Montero es una de las mujeres más sensuales del mundo de la farándula. Su carrera tomó una proyección importante cuando decidió filmar la cinta El Tigre de Santa Julia, en donde impactó a todos con su escultural silueta. Ahora, la cantante está dando de qué hablar por compartir un atrevido ritual para traer el amor y la pasión en 2020. Yvonne Montero no solo actúa, sino que también canta, baila y conduce. Su carisma y belleza la han colocado como una de las consentidas del público en México, que siempre está muy atento a todos los proyectos que emprende. Yvonne Montero siempre utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores atrevidas imágenes en las que demuestra la gran figura que posee. Además, comparte con sus fanáticos los momentos más importantes de su vida personal y su carrera profesional. Sin embargo, ahora decidió subir otro tipo de contenido. Yvonne Montero compartió con sus seguidores un ritual para que en el próximo 2020 no te falte el amor de una pareja ni de la familia. Una de las claves más importantes, según la cantante, es tener fe y pedirle al universo que te deje recibir amor de todos los seres en tu vida el próximo año. Yvonne Montero detalló todo lo que necesitas para el ritual del amor en 2020. La cantante dijo que los materiales son miel, canela, champaña, lencería roja y ropa del mismo color o dorado. Después de tenerlos, deberás mezclar cada uno de ellos y vestirte con el atuendo que adquiriste en los colores indicados. Yvonne Montero explicó que después de mezclar los ingredientes, debes embarrarte la fusión por todo el cuerpo mientras decretas. Que eres irresistible para la persona que deseas atraer. Después lo que queda de la champaña, lo viertes sobre tu cabeza y decretas. Así como esta champaña dulce, me endulzo yo. Finalmente, Yvonne Montero declaró que pasará el fin de año en Costa Rica al lado de su hija y que ambas están decretando lo mejor para 2020.